Me acuerdo cuando yo te conocí Que dijiste esta noche esta buena pa' hacer maldades Me acuerdo cuando en tu cama dormí Que dijiste que tu no podías vivir sin Por eso, mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi tu me vuelves loca Mami no me dejes solo Papi no me dejes sola Me gusta cuando yo te asoto Papi tu me vuelves loca Quiero tu aroma de fe si me lo contó Como la leña más grande le se fue yo Corre mi línea, acelera, mete el champón Que les lloro Que te fresca, te gusta y le pesca Nunca no creña pero de la giganteca Más duro entonces yo te vacuno Hace el sillo con la luna por una Te dije que yo tengo espalda o pesa cacerola Tu padre y tu madre conmigo 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 con la bola Se acude el pompa el culo y la tablilla Murillo de acero que me dobla la barilla Que activo hasta botar la bolilla Que es tu cigarra, es que la Effla que bebo el culo Mami no me dejes solo, mami no me dejes sola, me gusta cuando yo te asomo, mami no te vuelvo rosa. Mami no me dejes solo, mami no me dejes solo, mami no te vuelvo rosa.